Hola, yo soy Lexini y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre las maderas que son aptas para hamster. Antes de decirte cuáles son las maderas aptas para hamster, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de cobayas, te lo dejaré en esta esquina, en la cajita de la descripción y al final del video. También suscríbete a mi canal de hamsters, aquí abajo lo puedes hacer para que formes parte de mi familia, llena de pequeños roedores porque cada vez somos más. Así que bueno, si tienes hamsters en casa y no sabes cuáles son las maderas que son aptas para ellos, pues bueno, lo voy a decir en este video, las maderas que son aptas que podemos utilizar con nuestros hamsters. Y las maderas que podemos utilizar es la madera de álamo, la madera de árboles frutales que no sean cítricos, madera de balsa, bambú, pib, avellano, madroño, tilo, membrillo, espino, psicomoro, caramujo y pacana. Recuerda que de preferencia en los árboles frutales, las ramitas que vayamos a utilizar podemos poner las de pera, las de manzana, las de uva. Estos árboles de preferencia si los tienes pues sí puedes poner estas ramitas siempre y cuando no hayan sido nunca bañados en pesticidas, en algo así para evitar las plagas o plagas en estos árboles. Así que asegúrate de que no contengan también pues orina, que tengan heces de otros animales como de aves. Entonces cuando tengas una ramita que estés seguro de dar, trata de lijarla un poco sin quitar la corteza o hacer mucho daño en la madera. Simplemente es para tratar de quitar las astillas que pudieran hacerle daño a tu hamster. También es cierto que debes oler un poco la madera para ver si tienen un olor medio extraño a orina, para que de verdad estés 100% de que esa madera es apta. Recuerda que cualquier madera que vayas a tu hamster que sea apta debe de estar 100% seca, que no esté húmeda o mojada, porque luego se puede podrir además, puede empezar a crear hongos y esto no es bueno para la salud de tu hamster. Así que sí te recomiendo que toda la madera que sea apta para tu hamster y quieras poner dentro, pues bueno, asegúrate de que esté 100% seca. Si no encuentras ningún tipo de madera para que pueda robar tu hamster, no te preocupes, hay otras formas de desgastar los dientes de un hamster que también son seguras. Te voy a dejar por acá un video sobre los pellets, que son bastante buenos para los hamsters para que lo roban y se estén desgastando sus dientes. Así que si no has visto este video que subí hace poco, por favor véelo, para que no te lo pierdas además y te enteres de cómo puedes hacer que tu hamster roga otro tipo de cosas para que se le desgasten los dientes. Así que bueno, sin más que decir, ya hemos llegado al final de este video, espero que este video te haya gustado mucho, si fue así por favor dejarme un me gusta. También recuerda suscribirte a mis dos canales, ya te los he dejado en la esquina, te los dejaré al final de este video y también en la cajita de la descripción. Así que sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Ciao! ¡Mua! ¡Mua!